¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les habéis superotado hoy en mi directo una vez más en Westland Subirball y bueno, continuamos con nuestra aventura de este señor aquí en Westland y bueno, seguimos seguimos en la lucha por la locha y aquí vemos que tenemos meseta inundada, arco recurvo y cañón de prueba, el cañón de prueba lo vamos a apagar porque no tenemos las monedas, entonces lo que vamos a hacer es irnos directamente hasta allá, mira que tenemos todo listo, ya está espero me salga el anuncio por el amor de cristo, gracias qué es eso, va para allá me traje esta ropa así porque la otra está rota, lamentable me puse los anillos de velocidad 20 velocidad, 20 velocidad y 19 velocidad, tanto collares y es como para hacerlo más rápido porque yo casi no uso los animalitos allá arriba y hoy que precisamente no me traje la mascota pues me parece que si no consiguen los anillos se vienen para acá y pagan la moneda o emiten lo que piden automáticamente al inicio claro, no vamos a ganar tantas monedas como antes, pero si no conseguimos los anillos pues no me queda de otro no sé si colocando la mitad me cobren menos, yo creo que sigue siendo lo mismo pero es una opción y te ganas 40 más la avena pues si te sobran muchas monedas y quieres venir para el cañón de prueba a sacar anillos y vainas pues incluso hacerlo cada vez que se reactiva y si tienes el VIP pues si te sale un anillo podrido, lanza un tiro gratis o sea como un re-roleo voy a hacer un anillo de defensa, yo no quería defensa, el re-roleo del anillo pero eso pasó solo en VIP, no sé si en... creo que pagando también lo puedes hacer, no recuerdo muy bien, creo que sí coin la diferencia y eso que no tengo la ropa que es yo sé la ropa que es, por lo menos disparo un poco más rápido de verdad no he querido intentar más adelante de la vaina esta porque yo sé que me puedo voy a perder la ropa pues en la vaina del... del veinti... digo que era el treinta y uno o el veint... veintinueve treinta y uno que ya llegué la última vez aquí me traje una de estas para decirme que tengo en el crítico ahí dos mil ochenta no lo pega siempre ahí está dos veces, dos de... de diez tres... a ver... listo... ay... uy... se fue un cambio de luces ahí rapidito a ver... casi... casi me pesca otra vez este... uy... tutu... cuando sea así tiene que estar pendiente porque este bicho lo mejor de rápido es que a veces sale rápido y sale lento ahí por lo menos salió rápido a ver... aquí... es esto... automático... y listo... el pollo o la gallina... siguiente... no me acuerdo si es al arquito... seguimos con automático... los primeros creo que quince niveles... pueden hacerlo totalmente en automático... menos... obviamente menos el del toro... lo que es el del toro y el de la culebra... en tal caso que te salga la octena ese... por eso es que siempre uso esta que... aparte que tiene el daño completo no... no falla pues... porque la distancia es seis... creo que este tiene distancia seis... es suficiente... no le da chance de ni siquiera dispararte... creo que el fusil de Henry... creo que tiene cinco... pero es más... también es bueno... aquí volvemos a cambiar la pistola... listo... esto es una ladilla... esto es una ladilla... aunque tú no sabes por donde se va a salir... si se va para allá... ya sé por donde se va para allá... se te pegan los chicles estos... aunque tú vayas para allá... y se te va a hacer acá... no te quitan tanto... la misma... aquí lo que haces es... pones este... y la siguiente... vamos a ver qué es lo que es... y listo... sencillito... si no hacemos la vida... perfecto... para acá... y tenemos... otra de estos señores... quisiera darle otra vez aquí... y le damos aquí... a este si les digo que se agachen y hagan el crítico... porque este si pega crítico pues... es su propiedad principal... su característica principal... es pegar crítico... el tipo no hace nada... va a ser un poco más lento... y listo... corremos... hay... acá finca más la... el dedo... en la pantalla... parece que suena feo... pero es porque... no se me... se me resbala el dedo... o sea... si no lo dejo así... presionado bien... se me resbala el dedo... entera coño... pero que... sigue el ruido de la vaina... pero coño... cómo hago... mejor que me pegue el toro... no puedo... pero no me acostumbro esas vainas... o sea... lo que me traje velocidad de ataque... porque estos bichos... me han salido dos veces... tres veces... si se me acerca mucho... te pones la... el rifle... para que... lo ralentice... aunque ven que sí... me reventó un poquito... mira... misión actualizada... damos terminar... listo... el 8... reintenta... igual te salió 8... ya de ahí para allá... empiezan a cobrarte... si quieres reiniciar... lo que haces aquí... y reinicias en... con 94 monedas... te va a ganar... ¿qué? 90... pero te... a estas cuatro nada más... que eso me lo dijo un suscriptor y... y quedó marcado... pero lo que pasa es que... no lo he hecho más porque... yo no soy de meterme en el cañón de pruebas... a... a rehacerlo... yo lo hacía... era cuando... estaba buscando los anillos... y vaina... pero... una vez que conseguí mis anillos... ni el 20 no... no lo hice más... no me hizo falta... entonces quedamos que... era... eh... meseta inundada... y albolera de fresno... primero para albolera de fresno... aquí están las monedas eh... gastamos... 50... y ganamos 30... coño no joda... arga que lejos... ahora el fresno con arco no... si... comidita... y listo... meseta inundada eh... el tren... si arco... no puedo si arco... ya... vamos a verificar eso... a ver si no nos fregan aquí... porque... cada vez que hago esta... no joda... acá... las patitas... ya se me perdieron ya... aquí... es que se ponen... y no... te digo... y no sé... como que se... uff... pum pum... pum pum... pum pum... pum... até chiripa... ay... que tenía aquí... bien... hoy llevamos estos arbolitos... para que tan facilito aquí... estos te dan... serían 15... dichos de estos... que si fueran otra vaina... te darían... si fueran riacho... te darían 12... 12... 10... ¿no? si... 10... listo... vamos aquí... le damos... ok... y hay que cambiarse el arma... porque de repente sale el bicho... la ya mete un tiro... y... no... no me conviene... 1... 2... 3... 4... 5... 6... le mete unos cuantos... le mete unos cuantos... al perrito... este... coño... ¿qué se hizo? o sea... que se mete para acá... es el fastidio... que se mueve... entonces no... ahora yo conseguí... aquí está... a ver... que es lo que es... vamos por aquí... tutututu... si lo puedo matar... no creo que lo pueda matar... pero... aquí en bosque... frena... aaaa... bueno... ya está... me parece... me salió aquí... no... ya se que el perro... me vaya a morder la pata... y el bicho... mira... este hijo... la gran... no... si... no... hombre... pues... bien bueno... ay... como tú quieras... vendingo... yo le iba a agarrar la madera... el paso es que... yo dije... nada... la madera... ya se te acabó el tiempo... se te acabó el tiempo... vendingo... seas... payaso... ay... me faltó un palito... tengo que dar el pelero... bueno... lo pusieron como... más lento... no... cantera... si era... más rápido... coño... la madre... vamos a salir... el perre mierda... este... a la ladilla... weón... hay un palito... ah... bueno... ya lo llevas... al pelero... por aquí... ya... ya... por aquí... por la esquina... ay... we... madre... listo... chao... ahora consigueme... lejos... 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 tan tan... torcha... torcha... listo... fuera... esta jodido porque si te sale me quedo con la torche y no te jodiste cuando sea asi bueno esa es la unica manera no hay de otro 1,2,3 uy se me fue no importa porque eso es mentira que lo mate asi es poco probable ah tienes que quitarse el wendigo encima te puede salir el mapa y entra otra vez pero que queria matarlo asi matarlo no ahuyentarlo porque eso no se mata el unico lugar que tu matas el wendigo es en el cañon de prueba y eso es porque es un fantasma aunque si fuéramos humanos creo que no lo mataria nunca vamos a buscar a estos señores por aqui no lo veo vamos a entrar en el otro puente aqui esta pues coño voy a llevarme esa cromita me la he llevado pero no 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 hay intuye falta de a ver ah ya tengo espacio ahí uno lleva el carbón también pero es que pero es que no consigo el los tipos no 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 por aqui por aqui no esta va a esta ahi por la misona coño fuera ah bueno ni que vien tambien vengase vengase mi miño vengase mi miño Nos persiguen Listo Listo Y por el tema Se va a hacer de día No, todavía Que está de noche Todavía está en peligro Listo Vean que es lo que yo digo O sea, el variar estas misiones O sea, cambiarlas otra a otra Hacer otro tipo de De recorrido No, le daría una Una chispa distinta a esto Porque tú Haces lo mismo, haces lo mismo, haces lo mismo Y no tienes variedad No, que te mandan a hacer misiones diferentes En el pase Si, te hacen mandarme a hacer misiones diferentes Pero Con un valor diminuto Lo que tú gastas Prácticamente es más lo que gasta Que lo que recibe Tú, 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 tú Por aquí, por aquí Misone A ver Viendo hacia arriba Parece que no me consigo Alguna Una fiesta Una fiesta por aquí Por aquí Este que tiene No, por la mierda A ver De no De no Encontrármelo De frente Y pa Que le pasa Me lo encontré Y Le metí un plomazo Ok Ahí está Este señor Que fatidio Con este señor Muérese De la vaina Para allá Se la para el frente Díganlo Así Frente Por el frente Aquí Ahí está Y son Criticazo Ahí Para que sea serio No No quiero Tu Tu cuero De miércoles Me voy No Guará No hay salida Aquí Directo A lo que es El El Tren Verga Porque No me lo pusieron Más leo Porque bueno Uy Yo no me traje A ver Nada Se Hinda Cagada ¿Ya? Mera ¿Ve? Aquí Si podemos Cambiar Todo Vamos a Matar Todo loco Rapidito Aquí Pum 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 Me escopeta Vale Ahí está Listo La diferencia De usar Los anillos Es que coño Es mucho más rápido Cuando tú llegas Aquí al tren Ellos no llegan Ni a tocarte Bueno Si llegan A tocarte Porque te Te llegan A A joder Ahí Pero Pero es lo de menos Aquí Tan Tan Rapidito Pan 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 Te subes Aquí Relajadito Tun 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 Tu escopetica El vendejo Sube Tú bajas Tiene Con esos Matillos De piedra No Fastidio Ese Bavi recibe Fue rolo De tirote El tren Más largo Pero si Se dieron Cuenta Era el Modo Difícil Otra vez Bajando La ropa No creo Que me aguante Toda esta Pela Mira Este Desgraciado No Me reventaron Entre los Dos Y Que bonito No me Que me puse Los anillos Porque si No me Saca La mierda Bueno Ya estoy Casi Muerto Pega Dura El tipo Pendejo Siempre Se sube Listo Listo Tuvo suerte Tuvo suerte Tuvo suerte La ropa Mía Casi Que me La revientan Uhhh Uhhh Llega 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 Ese Cuero Porque Para que Yendo Ya Recibió La recompensa Son Cuatro Me faltaría Me faltaría Bueno Bueno Ahí vemos Quiero Una borro Cualquiera De las dos Sencillito El peor Era que No me traje La avena Yo confiado Que me iba a gastar Menos avena De lo normal Pero resulta Que me gasté Casi Toda la avena No Pero si me alcanza Con Con energía No Si He tenido Suerte Mucha suerte O sea que Ya estamos Otra vez Casi En En 8000 O sea No solamente Haciendo las misiones Haciendo el VIP Te va recargando Fácil Y ahora en VIP Están 50 Más La recompensa Que son 35 Más 120 Son 155 Más 30 185 Casi que Todos los días No todos los días Porque son misiones Difíciles Que así no salen Las del tren Eran 120 Ojalá me salieran Todas rojas Siempre Esto Esto lo borro Yo aquí Paso No Hago esto Aprenda que no le he llorado Toda la vida No No cabe Y ya la vaina Borramos De tanto H Mierda Y adiós Listo Y Para la recicladora Bueno Muchachos Espero que les haya gustado Olvidar denle like Suscribanse Si no se han suscrito Comenten Compartan Otra vez En 8000 Como si Nada Que nada Les doy un gran saludo Y hasta luego Pues